Inició esta pandemia por darle seguimiento y seguir invitando, seguir incitando a la población de que debemos nosotros cumplir con todas las normas de bioseguridad que han establecido las autoridades sanitarias, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Como por ejemplo, el uso de las mascarillas, la importancia que tiene este objeto, este artículo, que es lo que nos protege a nosotros boca y nariz para evitar que esa saliva que nosotros expulsamos pueda contagiar en el caso que estemos contagiados del COVID-19. El distanciamiento físico, que es otra de las acciones que debemos nosotros tener pendiente y que en nuestro país, en los últimos tiempos, nos hemos caracterizado por ser irresponsables y estar violentando y no cumpliendo con estas normas. En los últimos días, nosotros nos hemos enfocado solamente a promover la importancia que tiene la vacuna. Una vez comenzaron a llegar las vacunas a la República Dominicana, nosotros decíamos que ojalá que las autoridades siguieran haciendo el esfuerzo para evitar que sigan fluyendo las vacunas y llegando al país, así mismo lo han hecho. Han seguido llegando las vacunas en cantidades, ¿verdad?, suficientes como para que en agosto se tiene previsto que ya la gran mayoría de los dominicanos, pues, estén vacunados, estén inoculados. Y eso es importante. Ahora bien, reitero, nos hemos enfocado en lo que es la importancia de la vacuna. Por ejemplo, si ya yo me vacuné, si usted se vacunó, bueno, ya me vacuné, ya tengo que soltar esto, ya tengo que no hay problema, puedo compartir. No, eso no es verdad ni es la realidad. Eso no es así. Hay que hacer una combinación y, de hecho, también entiendo que las autoridades deben combinar, hacer una sinergia, hablar de las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, distanciamiento físico y una serie de acciones más, pero también cuando habla de la importancia que tiene la vacuna, hay que hacer una combinación. vacunarse con mantener las medidas de bioseguridad que ya están establecidas. De lo contrario, creo que entonces vamos a seguir en lo mismo. Por ejemplo, ya hay casos de personas que aún teniendo la primera o la segunda vacuna han dado positivo al COVID-19. Lo que nos dice a nosotros que por un tiempo significativo vamos a tener que seguir tomando esas medidas. Entonces, es responsabilidad, primero de nosotros, ¿verdad? Acatar esas medidas y, segundo, de las autoridades para intensificar la campaña de concienciación de los dominicanos, la importancia que tiene que nosotros, pues, sigamos cuidándonos aún después de vacunado. Tenemos que seguir cuidándonos porque los numeritos están ahí. Ahora veo que Salud Pública va a hacer un operativo especial en Barahona porque hay una cantidad significativa de contagios. En el día de ayer se dio esa información. Entonces, en este momento se está trasladando un viceministro de Salud Pública a supervisar esa zona para implementar de inmediato un plan, ¿verdad? Para tratar de contrarrestar esa situación. En Barahona, en el Distrito Nacional y otras provincias de la República Dominicana, pues, hay numeritos que son preocupantes porque nos hemos estado descuidados. Como ya nos estamos vacunando, pensamos, ya esto pasó. Y no ha pasado. Ahí están los contagios. Tengo la información tempranito en la mañana que en el Distrito Nacional, pues, hay un alto porcentaje de ocupación en cuidados intensivos de UCI. O sea, que también eso es preocupante. Entonces, y en este sentido también seguirle invitando, seguir incitando, seguir motivando a los jóvenes la importancia que tiene vacunarse. Porque al momento que estamos vacunados, si somos contagiados, si nos contagiamos del COVID-19, las posibilidades de que podamos salir airosos, ¿verdad? Cuando digo airosos es que tal vez no haya que ingresarnos, no tengamos que pasar por un UCI y mucho menos la otra parte que es peor, de entubarse y que pueda pasar lo peor que es hasta la muerte. Entonces, no vamos a esperar que infectemos a su abuelito, a su mamá, para entonces creer realmente que esto es una realidad. No espere que la desgracia llegue a su casa. Vamos a cuidarnos. Vamos a cumplir. Si usted está en un ambiente donde hay numerosas personas, cuídese, ponga su mascarilla, trate de que ese distanciamiento sea el significativo para evitar usted contagiarse. Es la única forma que tenemos de cuidarnos. Entonces, finalmente, en este sentido, es un llamado a las autoridades. Tenemos que ser más agresivos por la combinación. Vacuna con prevención. Si nos vacunamos, tenemos que seguir cuidándonos para evitar contagiarnos. Y, finalmente, una agradable información que le da tempranito a la mañana el doctor Luis Nelson Rosario, director provincial de salud, de que ha estado asistiendo una gran cantidad de personas, incluyendo jóvenes, a los centros de vacunación que tenemos aquí en la provincia de Duarte. Eso es una buena información y agradable, doctor. Así que muchas gracias. Me dice que alrededor de unas 6.000 personas en el ayer se inocularon, se vacunaron. Así que qué bueno que sigan asistiendo, que sigan motivándose para vacunarse, porque de alguna manera y un porcentaje nos protege cuando tenemos colocado ya nuestra vacuna. Así que a cuidarnos, aún después de vacunado, para evitar que nos podamos contagiar de esta pandemia que todavía está entre nosotros. Así que vamos a la pausa y a regreso venimos con 5 minutos en contacto con los deportes y nuestros compañeros Ariel Nuña. Y además que ya la doctora Liliana Velázquez y el doctor Octavio Olista ya vienen en camino para ese importante conversatorio que vamos a sostener nosotros en un momentito aquí en este contacto diario del día de hoy, que es viernes, la antesala del fin de semana. Vamos a la pausa.